Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La situación que se vive en la Franja de Gaza es un proceso que lleva décadas de tensión, acuerdos y desencuentros. Aquí un breve recuento de este conflicto entre israelíes y palestinos. Es Medio Oriente, zona de conflicto. Bajo violencia constante, confrontación histórica. Hoy la zona vive los días más violentos en años. El secuestro y asesinato de tres jóvenes israelíes marcó el origen. Sus cuerpos fueron encontrados en un bosque en Jerusalén. El 30 de junio, 18 días después de haber sido secuestrados, vino la venganza. El 2 de julio, un palestino apareció muerto, con signos de tortura, también secuestrado. Su nombre, Mohamed Aboukdeir, de 16 años de edad. De acuerdo con las autoridades, fue un asesinato de venganza. Esto desató la ira. Los ataques se recrudecieron. Es el día 17 de la batalla y el número de muertos va en aumento. Las cifras dan más de 600 palestinos muertos. Muchos civiles, niños, mujeres, cerca de 4.000 heridos, 100.000 desplazados. Del lado israelí, también con la peor baja en sus filas en los últimos años. Los ataques son por tierra y aire. Lanzamiento constante de cohetes de ambos lados. Palestinos, jamás. Respuesta israelí. Un Estados Unidos y su papel de mediador. Suspendiendo vuelos a Tel Aviv. Egipto en lo mismo, buscando acuerdos. Un Vaticano que ora por la paz. La ONU que pide el cese de hostilidades y la Unión Europea. Que pide a Israel una operación proporcionada. El objetivo anunciado por Israel es desarmar a Hamas, que controla la franja de Gaza. Hamas reclama el levantamiento del bloqueo israelí, impuesto a Gaza en 2006. La liberación de prisioneros y la apertura de la frontera con Egipto. Un conflicto que tiene su historia. 1945. Segunda Guerra Mundial. Miles de judíos fugitivos de la Europa de Hitler. Buscan un sitio donde establecerse. Gran cantidad de ellos llegan a Palestina con la esperanza de crear un hogar nacional judío. Los árabes de Palestina se muestran hostiles a la idea. No en el territorio que consideran su patria. 1947. La Asamblea de las Naciones Unidas decide la división de Palestina en dos estados. Uno árabe. Otro judío. 1948. Mengurión, líder israelí, proclama el nuevo Estado independiente de Israel. La Liga Árabe declara la guerra. Vinieron otras. La de Suez, 1956. La Guerra de los Seis Días, 1967. La Guerra del Yom Kippur, 1973. Después, conversaciones de paz. El fracaso constante. La frágil tregua. Un conflicto árabe-israelí que ha sido uno de los más graves de la política mundial del siglo XX. Y que hoy sigue siendo un problema en pleno siglo XXI. Informó Osvaldo Rodríguez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.